Una gran actuación de Manuel Negrete, quien recibe aquí la devolución para mandar este fogonazo de izquierda, ante el cual no puede hacer absolutamente nada Pablo Lávez. Y de pronto se han anotado goles también Negrete, ¿no? Algo importante, los Pumas también se han encontrado en una racha goleadora. Lleva siete. Vamos a la jugada de Claudio Suárez, por ese lado derecho tuvo muchos problemas el equipo de la franja, Guayú Galván le jara la camiseta y Manuel Negrete... ¡Vete, este estupendo! Sí, sí, un gol.